¿Un burro hablando? Sí, qué gran cosa, gran cosa que tú me veas hablando. Pero burro, ¿y de qué tú te quejas? Oh, pero tú no ves el dueño mío como me tiene. Me tiene que buscar un triciclo lleno de fruta y lleno de vidre. Burro, pero eso es fácil de resolver. Háblale, a ver si tu dueño crea conciencia. Tú eres loco, hermano. Si le digo que hablo, me pone a vender los vidres y la fruta. ¡Gracias!